Por 10 años consecutivos, estos trabajadores cienfuegueros se han entregado cada domingo a la práctica del softball, como parte de un proyecto que de la mano del profesor Juan Díaz, además de proporcionar calidad de vida, ha logrado crear lazos bien profundos entre todos sus integrantes, los que reconocen formar parte de una gran familia. Ante una nueva edición de la singular competencia entre los tres tradicionales conjuntos de veteranos, provenientes de todos los sectores de la sociedad cienfueguera, cada uno volvió a decir presente, pues las mañanas dominicales constituyen ya más que un compromiso. Feliz la idea de invitar a glorias deportivas del béisbol sureño, como el gigante del Escambray Antonio Muñoz y uno de sus más incondicionales amigos, Andrés El Curro Leiva, quienes fueron los encargados de premiar a los practicantes más destacados en el más reciente certamen y hacer entrega de la Copa de Campeón al equipo ganador de esa justa. Los veteranos también aprovecharon la ocasión para hacer entrega de donativos que contribuirán al desarrollo del proyecto de béisbol infantil y los compañeros dirigen este terreno ubicado en la plaza de nuestra ciudad. Para nosotros es un honor que ustedes hoy en la mañana de hoy nos hayan invitado aquí a hacer esta pequeña estrella, este pequeño homenaje. A todos felicidades en el nuevo año y muchas gracias. Gracias. Ya comienza una nueva aventura competitiva en esta hermosa experiencia que el próximo 2 de febrero arribará al décimo aniversario de su creación. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur. Gracias. 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 Gracias.